Francia esperó y lo logró, Francia esperó y emuló lo que hizo en su Mundial en 1998. Francia aguantó y ante una combativa Croacia, se convirtió en campeona del mundo al derrotarla a 4 goles a 2 en un Mundial que en Rusia tuvo episodios atípicos. Desde un penal marcado gracias al VARE hasta un error monumental de Hugo Lloris que le dio un poco de vida a Croacia en el segundo tiempo, la selección francesa consiguió su segunda estrella y de esta manera es la nueva campeona del mundo. Las cábalas se cumplieron y mucho de lo que hizo aquella selección encabezada por Zinedine Zidane, también fue replicado por esta que con Pogba, Griezmann, Giroud y Mbappé, hoy alcanza el máximo título en el fútbol, la Copa del Mundo. Por la vía penal, Griezmann adelantaba a los franceses en el marcador. Foto, el Universal, cual fue la primera cábala, en el año 1998, justo cuando Francia se coronó campeona en su propio Mundial, Israel ganó Eurovisión y Real Madrid consiguió la Champions League. En aquel año, los franceses se coronaron sin que su delantero marcara un solo gol, que pasó en este Mundial en Rusia, se repitieron todas las cábalas. Neta Barsila, intérprete israelí, ganó el prestigiado concurso Europe, Real Madrid se coronó en Champions League y Olivier Giroud, delantero de Francia, no hizo un solo gol en toda la competencia. Giroud emuló lo que hizo en 1998 Estefan Gibarch, quien siendo delantero de la selección de Francia en aquel año, no anotó ningún gol. Francia, al igual que ahora, estaba llena de estrellas. Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Lilian Turam, Fabian Barthes o su actual técnico Didier de Champs conformaban ese plantel que se proclamó campeón ante Brasil. En el año del Mundial, Gibarch lideró todas las tablas goleadoras en las competiciones que disputó, sin embargo, en el Mundial de Francia no anotó en una sola ocasión, lo mismo que en este Mundial en Rusia, le sucedió a Olivier Giroud. Francia, esperando la descolgada de Croacia, jugando un poco más al contragolpe, consiguió hacerse del título Mundial. Esperó a que el gas se le terminara a los croatas y lo hicieron pacientemente. Dos jugadas a balón parado, incluyendo la del penal que marcó el argentino Néstor Pitana ayudado por el VAR, fueron suficientes para minar el ánimo y la garra de la selección de Croacia que incluso con un terrible error de Hugo Lloris, no pudo igualar el marcador que ya estaba adelantado por Pogba y Mbappé, quienes pusieron los cartones cuatro tantos a dos. Francia lo logró, Francia perdió contra Portugal la Eurocopa hace dos años y de manera dramática. Aquí en Rusia, sin sentirse totalmente cómodos en la cancha, derrotaron a una Croacia a la que no le alcanzó el corazón para derrotar a la que hoy por hoy es la mejor selección del mundo. La Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán. La Walmart La Walmart Gracias por ver el video.